Bienvenidos a Escuela Online de Salud, mi nombre es Frances Sevilla y estamos en un curso de Fisiopatología dirigido a estudiantes de Ciencias de la Salud. Continuando con el estudio de la patología hematológica, en esta ocasión abordaremos las alteraciones relacionadas con las células encargadas del proceso de la hemostasia, de la misma forma que veremos cómo son los procesos fisiopatológicos que implican la coagulación. Si quieres aprenderlo, quédate aquí conmigo. El sistema hemostático es un mecanismo de defensa del organismo que evita la pérdida de sangre y mantiene la fluidez circulatoria, pero también contribuye a la reparación del daño tisular y vascular. Además participa en la formación de nuevo tejido conectivo y en la revascularización. Cuando se lesiona un vaso sanguíneo, se ponen en marcha los mecanismos hemostáticos que podemos agrupar en cuatro fases. En primer lugar, la contracción de la pared del vaso. En segundo lugar, la adhesión de las plaquetas a la zona de la pared dañada y la agregación de las plaquetas entre sí. En tercer lugar, la formación y consolidación del coágulo de fibrina. Y en cuarto lugar, la eliminación del coágulo, es decir, la afibrinolisis. Todos estos mecanismos son esenciales para una hemostasia fisiológica y están perfectamente sincronizados y relacionados entre sí. Cuando esta sincronía se rompe a favor de la coagulación, se produce una trombosis, mientras que si se desequilibra en el sentido de hipocoagulabilidad, entonces puede producirse una hemorragia. Las plaquetas son elementos celulares anucleados que se originan por fragmentación del citoplasma de los megacariocitos en la médula ósea, desde donde pasan a la circulación, permaneciendo en ella aproximadamente nueve días antes de ser eliminadas por el sistema mononuclear fagocítico. Participan de forma esencial en el proceso de hemostasia primaria. Se considera trombocitopenia cuando la cantidad de plaquetas en sangre es inferior a las 150.000 por mililitro. Los mecanismos que pueden participar en la disminución de esta cifra de plaquetas son varios. En primer lugar, el descenso de la producción de las plaquetas, como ocurre en la anemia aplásica o en caso de infiltración medular por tumores. También diversos fármacos, quimioterápicos, antibióticos o diuréticos, pueden producir este descenso en la producción medular de plaquetas, así como el déficit de vitamina B12 o de folato. Otro mecanismo sería la destrucción inmune. La causa más importante en este caso sería la trombocitopenia inmune primaria, la PTI. Esta entidad se produce como consecuencia de la presencia de autoanticuerpos antiplaquetarios. Si la PTI se presenta en niños de menos de 10 años, suele ser generalmente secundaria a una infección vírica y con carácter autolimitado. En los adultos no existe este antecedente de infección vírica y se presenta como un cuadro crónico, en ocasiones asintomático y en otras causando hemorragias cutáneo-mucosas cuando la cifra de plaquetas es inferior a las 20.000 por mililitro. Un tercer mecanismo sería la destrucción no inmune. Aquí se incluyen la PTT, la púrpura trombótica trombocitopénica, que cursa con fiebre, con anemia hemolítica, con un defecto neurológico y con alteración renal y se produce como consecuencia de microtrombos de plaquetas y fibrina entre los que quedan atrapados los hematíes. Su etiopatogenia se relaciona con un defecto enzimático, lo que favorece la presencia en circulación de multímeros de alto peso molecular del factor von Willebrand. Un cuarto mecanismo sería el secuestro esplénico. Así, un aumento del tamaño del bazo, una esplenomegalia, causa retención de las plaquetas en la pulpa esplénica con el resultado de trombocitopenia periférica. Y, finalmente, un quinto mecanismo sería el dilucional. Un ejemplo sería la transfusión masiva, más de 10 unidades en 24 horas, lo cual produce una deficiencia de factores de coagulación y trombocitopenia dilucional. La trombocitosis es una condición en la que hay un excesivo número de plaquetas en la sangre, superior a las 400.000 por mililitro. Hay dos tipos de trombocitosis, la primaria y la secundaria. La trombocitosis primaria, también conocida como trombocitemia esencial, es una enfermedad de causa desconocida en la que las células anormales en la médula ósea causan un aumento de las plaquetas. Por su parte, la trombocitosis secundaria, también denominada reactiva, se debe a múltiples causas, entre las que destacan los trastornos inflamatorios crónicos, las infecciones, las hemorragias, la esplenectomía y las neoplasias, en particular los linfomas tanto de Hawking como de no Hawking. Finalmente, las trombopatías son defectos funcionales de las plaquetas estando éstas en número normal. Los defectos funcionales de las plaquetas también pueden ser congénitos o adquiridos. Entre los primeros, los más prevalentes son los defectos de agregación secreción, probablemente debidos a la falta de transducción de señales. Las disfunciones más graves son el síndrome de Bernard Soulier y la trombastenia de Klansmann, caracterizadas por un defecto de las glucoproteínas de membrana 1B y la 2B3A respectivamente. Estas disfunciones tienen una incidencia muy baja en la población. Sin embargo, los defectos funcionales adquiridos de las plaquetas son extremadamente frecuentes y entre ellos destacan los secundarios a la ingestión de fármacos como el ácido acetilsalicílico u otros antiinflamatorios no esteroideos. Además, varias enfermedades sistémicas, por ejemplo la insuficiencia renal y hepática, las leucemias, los mielomas o los síndromes linfoproliferativos, se acompañan de disfunciones plaquetarias que a menudo plantean problemas hemorrágicos graves. Bien, en la lección de hoy hemos aprendido los mecanismos fisiopatológicos implicados en el desarrollo de enfermedades plaquetares, tanto por alteraciones cuantitativas como cualitativas. Espero que la visualización de este audiovisual haya logrado el objetivo de aprendizaje que te habías propuesto y espero que nos veamos en próximos audiovisuales de Escuela Online de Salud. Ya sabes, si quieres seguir aprendiendo, sígueme.